¿Dónde estamos Esteban? Bueno, acabamos de entrar en Valle Hermoso estamos empezando a subir para llegar a Valle Hermoso dejamos atrás Valle de los Patos estamos en la trepada ya final vamos a mostrar la subida esta trepadita tuvo que hacerla con la cincha bien ajustada los animales un poquito descansados ahí en la llanurita de altura y acá dicen que cuando lleguemos arriba vamos a tener una buena vista de la Concagua, ¿no? Sí, la Concagua nos va a acompañar a la izquierda todo el tiempo nosotros estamos en el sur de San Juan cerca de la frontera con Mendoza ¿hay chance de ver algo del Mercedario? que es la segunda montaña de América en realidad la tenemos que ver más atrás desde acá, no sé yo no sé si se alcanza a ver ahora pero de allá venimos un valle extenso que es la continuación del Valle de los Patos o el Isla Arranque, depende de qué lado venga uno